DJ 10, 10, 80 DJ 10, 80 DJ 10, 10, 80 Ya saben que Ana Milen no tuvo la culpa Era una niña cuando ese hombre la engañó El hijo que a la fuerza trajo el mundo Creció en el barrio viendo la droga y el alcohol Yo quiero ser como mi padre Todo un señor, todo un varón Y que la tierra tiemble Que habrá un paso que soy yo Pistoleros por delante Pistoleros por detrás Y que me ajuste en cuenta Si no a la otra vida se va El que me la hace, me la paga A las buenas o a las malas El que me la hace, me la paga A las buenas o a las malas Si me preguntan por ella donde vive Sabes de más que yo de su destino Solamente puedo decir que soy el hijo De la maldad y del que le enseñó a probar el vino El que me la hace, me la paga A las buenas o a las malas Que tiempe, la tierra que tiempe Póntate bien que te sale barato Que cuando la trata salga de la cueva yo la espero afuera Que la tierra tiempe, la tierra que tiempe Soy un señor, soy un varón Tan bien como mi padre No tengo nada que ver si tú conmigo te metes Que cuando la trata salga de la cueva yo la espero afuera Solo que te espera respetame Ponla como quiera Como quiera ponmela Pero de la cara no me va a ver Que tiempe, la tierra que tiempe De eso estoy seguro Solo hay un grupo DJ De Jairo Varela Esto sigue DJ 1080 Para escribir una canción Pocos regalan poemas Serenatas o una flor Todo es un mercado persa Desde México a Estambul Cada quien tiene su precio Su factura o su valor Y una señora bonita A intereses se casó Si al marido no le alcanza Un amante y se acabó De un lado mira al otro Y si nadie la miró Me basta que el tipo jure Que a nadie le contó En esta ciudad sin alma Donde todo se vendió Ahora somos invisibles Los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Yo le vendo una canción Mil poemas vividos Y una historia de amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Nostalgia de soledad Y una historia de amor Y una historia de amor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Tristezas, alegría Y le regalo una canción Extra Se busca un amor Quiero una mujer de cari y hueso No, mujer de precia y pastura Quiero una mujer de beso y sexo Vino, pan y alma pura En este tiempo En este tiempo estamos viviendo Que llorando su error Quiero una mujer de cari y hueso No, mujer de precia y pastura Quiero una mujer de beso y sexo Vino, pan y alma pura Que me regale su amor bonito Y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño Yo quiero una mujer de carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Guayacán DJ 1080 Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca reside Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida 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 Un día lo pierde Se nos perdió el amor Mira tú Mira tú Y no lo cuida Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde, sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo si se perdió el amor Mira pensemos en nuestros comienzos, tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo, hay que encontrarlo si se perdió el amor ¿En dónde está divina? Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo, hay que encontrarlo si se perdió el amor Pero pensan, pensan que ya no le queda gasolina y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo si se perdió el amor ¡Dame cariño! Hay que buscarlo, hay que encontrarlo si se perdió el amor DJ 1080 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!